Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, 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 señores, acabo de comprar un coche, así va a empezar este vídeo Yo creo que es el coche de los más problemáticos que hay La verdad que es un coche muy problemático Es un BMW Serie 7, carrocería S65 AMG iba a decir, pero sí, AMG cojones, los cojones Un S65 del 2005, modelo restyling Lo acabo de comprar, tiene muchas cosas que hacer Pero la verdad que me ha gustado mucho el precio, ¿cómo no? Y me han gustado mucho las llantas y el acabado Estamos hablando de un restyling con interior blanco, podríamos decir Llantas muy bonitas, un 750 gasolina V8 Que tiene, pues necesita mucho cariño Se lo vamos a dar, mirad Un señor coche que lo vamos a pulir Le vamos a hacer varias cosas del interior Necesita bastante apaño, bueno He tenido que arrancarlo ahora con pinzas Y ahora el propietario me va a dar una cortina trasera Para la parte trasera Que pues tiene de recambio que compró Que también está rota Que vamos a intentar hacer en el taller de 2-1 Vamos por allá Seguimos con el Serie 7, 750i Que bueno, ahora os lo voy a enseñar un poco mejor Estaba ahora en el taller de un amigo Para ver qué es lo que pasa Porque pierde bastante aceite Pierde bastante aceite Yo sabía que perdía Y bueno, lo hemos levantado Hemos limpiado la parte de abajo Porque estaba todo manchado del aire De conducir el coche con la pérdida Y por lo que parece ser Es una cosa que está cerca de los tacos de motor Una junta de algo Que puede ser sea la pieza en sí también como de plástico No sé Pero bueno, lo más importante Que el mecánico ha visto lo que es Se dice que bueno, sí tiene trabajo Pero se puede hacer, se puede arreglar Y por lo demás hemos visto el coche Y la verdad que tiene muy buena pinta Entonces, la verdad que A este coche que he comprado Pues para qué lo he comprado Porque bueno, es un coche antiguo No es un coche caro Pero pues no he tenido ningún Serie 7 Y me ha llamado la atención Las llantas, el acabado Y me gustaría darle la segunda oportunidad La segunda vida, podríamos decir A este coche Porque bueno El propietario anterior La verdad que estaba ya cansado de él Porque son coches que suelen dar Bastante por culo, como sabéis O sea que es el peor Serie 7 de la historia Fácilmente En el restyling posiblemente Hayan hecho alguna mejora Pero siguen estando fatal Entonces Quiero darle una segunda oportunidad Quiero asear el tema del aceite Arreglar que no pierda aceite Quiero pulirlo completo Porque tiene varios detalles en mate Aunque está de pintura bastante entero Quiero pintarle la tapicería Llevarlo a un sitio A un tapicero Que a lo mejor incluso me tapice El techo en negro Y pinten la tapicería Y hacerle un mantenimiento Y la verdad que pues ponerlo al punto Porque como el coche en sí La verdad que se ve muy bien Tiene un par de detalles Como por ejemplo El único fallo que tiene encendido Que bueno, os lo enseñaré Es que la puerta trasera De la izquierda está abierta Eso como que hace el coche Que bueno Es el único fallo que nos indica Por lo demás No se enciende nada Otra cosa Es que la caja de cambios La palanca en sí Pone a N el coche Cuando quedas parado a veces Quiere decir que pues Tienes que salir con la palanca Empujando hacia D Para que no se ponga Automáticamente en N He mirado ahora un poco en foros Y dicen que sí Puede ser de la palanca O fácilmente O sea que a la gente le ha pasado eso Muchos coches de hoy en día Incluso BMWs también Cuando abres la puerta E intentas salir Pone automáticamente en P No sé si puede ser por eso En este coche en concreto Pero lo vamos a ver Lo vamos a intentar solucionar Y pues a ver que tal Así que tiene unos detalles Pero yo pienso que la base Es muy buena He visto la base Y yo que sé Tiene buena pinta la base Así que bueno Lo vamos a intentar Dejar bien Bien he dejado esta mañana El Mercedes GLS Que sigo teniendo en venta En el taller Para que le cambien la parrilla Al estilo MG GT Que pienso que es una parrilla Que está muy de moda Y posiblemente pues Le quede bien a este coche Y pues posiblemente Encontremos un comprador antes ¿Por qué no? Bueno Mirar el serie 7 Por dentro De momento se va a quedar Aquí Asientos Comfort Aquí necesita Una mano de tinte No hace falta retapizar El ajuste eléctrico Lo tiene aquí Techo en negro Aunque tiene el techo caído También tiene techo solar Que funciona correctamente Pantalla grande Pierde aceite Por lo cual Hay que tener ahí El indicador de aceite 200.000 kilómetros Tiene el libro de mantenimiento Es un coche que la verdad Que anteriormente Se ha cuidado mucho Pero pues últimos años Han pasado un poco De él Control de velocidad Piña eléctrica Bueno Y decir que la verdad Que el coche No va nada mal Y mirad lo que os dije De la caja de cambios Mirad Mirad donde tenemos La palanca Me voy a bajar el aire Ponemos la P Ponemos la D Ahora La D Quitamos La palanca Y se pone en N Entonces para salir Hay que aguantar la palanca Para salir Igual con la R Pero a veces Si que Se queda funcionando No se si es por la puerta O pues la gente que dice Que es la propia palanca Se puede conducir así Porque pues simplemente Hay que aguantar un segundo Mientras sales O sea que si sales Ya no hace falta aguantar Porque ya no se mete en N Consumos Pues por supuesto Muy altos Tenemos sensores de aparcamiento Mirad esto de aquí Esto parece de la película Transformer Para meter un código de seguridad Aquí tenemos un teléfono Que funciona De hecho No nos funcionaba Lo he visto yo funcionando Este teléfono Yo lo he visto funcionando Tenemos Tenemos Un sitio para meter cosas Cenicero Madera Me gusta mucho Un espacio bastante grande A ver que me han dejado de regalo Bienvenidos Ah mirad Esto de aquí Es lo que le falta ahí Está muy bien Yo pensaba que le falta esa pieza Pero ahora está Está muy bien Grapitas Cositas que nos faltan Ahí está el libro La cortinilla trasera Vamos a ver si la apañamos Entonces hay que reparar Lo del aceite Como lo voy a apagar Mirad la llave Que bonita En 2005 Teníamos esta llave Apagamos las luces Frenos de mano eléctrico Así que para de ser 2005 Es la hostia Mirad las llantas en 20 Qué bonitas Tiene y tuve al día El restyling la verdad Que es mucho más bonito El capó Mirad Es mate Así que dentro de lo sucio Es mate El techo también Y el maletero Faros Xenon Big Xenon Muy elegante El restyling Muy elegante Llantas en 20 pulgadas 2,45 No 2,45 40,20 Y 2,75 35,20 El culo del restyling También cambian los pilotos Que la verdad Que se ve bastante Más bonito 7,50 Y Qué os parece Mirad Mate Pero esto lo vamos a pulir Y se va a quedar nuevo Pero primero Lo vamos a dejar bien De mecánica Lo dejamos bien De mecánica Y Luego ya lo llevamos Al sitio para tapizar Para pintar los asientos Y Mirad los botoncitos Que tiene Un coche de Tantos años La verdad que se ve muy bien Yo lo quiero dejar bonito Yo lo quiero dejar Bastante bonito Limpio Pulido Sin pérdidas de aceite Y la verdad que es un coche Que seguro Que va a encontrar Un comprador Porque ya estamos Hablando de que es Un BMW Medio clásico Elegante Que ya no va a pasar de moda Es lo que es Lo que sí que va a hacer Es dar por culo Al comprador Al nuevo comprador Y al antiguo Que le dio Y al nuevo Y a todos Pero porque el coche es así Hay que quererlo De esa manera Bueno Seguimos Con el diario De compraventa He vuelto ayer De Puerto Banús He estado en Marbella He ido con el Audi S8 Y lo he cambiado Por el Porsche Panamera Turbo Primera generación De 500 caballos Me ha sorprendido muchísimo Que el coche No se pueda Que no se pueda conectar En manos libres Para escuchar la música Pero parece ser Viendo un poco En internet y tal Como que se puede ajustar Pero para eso Necesitamos un disco De música O cualquier disco Que por lo menos Lea el coche Porque para meterse En ajustes De CD De auxiliar Que tampoco funciona El auxiliar Porque he cogido ahora El cable Y digo voy a aprovechar Por lo menos Para escuchar Entonces Como que aparece Un menú especial Cuando metes un CD Entonces voy a En búsqueda de un CD Y para intentar Activar esa función Porque el equipo De música que tiene Es el Bose El coche Pues es un coche Bastante equipado Estamos hablando De Porsche Panamera Turbo Mirad Tiene crono Tiene bastantes cosas Techo solar Suspensión neumática Que os lo voy a enseñar Ahora Por supuesto Decir que Pues nada Lo voy a limpiar Lo voy a lavar Ahora mismo Y lo voy a poner A vender Pero la verdad Que está en bastante Buen estado Mirad Por ejemplo En tuner Es donde Pues tenemos El radio FM Y pues en source Tendríamos que tener aquí Aux y bluetooth En este caso No lo tenemos Le damos aquí Y si le damos al CD Pues pone Encentar CD Pero una vez Entre Una vez metamos el CD Por lo que parece ser Tendremos un medium Como este De opciones Y aquí vamos a darle A dos botones Y se los tendría que activar Por lo menos Esa es la teoría Ahora veremos la práctica Mirar las calidades En Alcántara Una pasada Muy cuidado 158.000 km Llegar agua De limpia Para brisas Y me sorprende mucho Porque le he dado Bastante caña Ayer De camino Y el consumo Que me ha hecho Es de Mirar A ver Si aparece Para no mentir Me he quedado Loco Porque le he dado Lo suyo 10,7 consumo Medio Y creerme Que el coche Ha ido rápido Ha ido rápido Tenemos Crono Tiene Asientos Con calefacción Le faltaría La ventilación Me gusta mucho Este acabado En techo Alcántara Muy caro Y bueno El alerón Es el bonito Que ahora lo veremos Por fuera El color No me convence mucho Pero bueno Llantas en 20 Con neumáticos Continental Nuevos Y a ver si apaño Lo de la música Estoy esperando aquí A una persona A ver si me deja un CD Y si no Pues compro alguno Por ahí Porque es que no tengo En casa ningún CD Y ya está Así que ahora Vuelvo con vosotros Mirad Me acaban de dejar un CD Aquí un buen hombre La gasolinera Y ves Tenemos El menú de disc Que ahora tenemos La música Le damos a opciones Aquí Y mirad Igual O sea que Perfecto Entonces le voy a dar aquí Y aquí Y a partir de ahora Vamos a poder escuchar música Con manos libres Sin ningún problema Vamos a ver Vamos a comprobar Si tenemos Si tenemos todo Os voy a enseñar el coche Que acabo de hacerle Unas fotos Para poder Publicarlo La verdad que Yo creo que está En muy buen estado Es imposible Que esté mejor Para los 13 años Que tiene Porque estamos hablando Que el coche Es del 2010 Porsche Panamera Turbo Del 2010 MK1 Pero pues Por ejemplo Ya tiene los 4 puntos Que pues Conocemos hoy en día Muy típico de los Porsche Porque en esa época Venían Los más preparados Con esa Con ese equipamiento Con ese extra Podríamos decir Llantas en 20 No tiene frenos Carbocerámicos Yo he llegado a tener un turbo Con los frenos Carbocerámicos Más cosas El color Así un azul Colas Se ve que Se la pusieron después Después A mí me gustaría Meterlas un poco Hacia adentro De hecho Lo estaba ya hablando Con una persona Alerón del turbo El que se abre Y se divide en dos 295-35-20 Y 265-40-20 Neumáticos Tiene acceso Comfort Suspensión neumática Un extra Muy importante Para mí Por lo menos En el Panamera Para que El coche Baje Ahora por ejemplo Tenemos la suspensión En dos puntitos Podríamos decir Encendida En lo máximo Lo más deportivo Y por lo que hace Bajar bastante el coche Me gusta mucho Acceso sin llave Asientos deportivos Paquete crono Ahí tenemos El emblema del turbo Y mirad Cómo se encuentra En qué encastado Se encuentra Con 157 O 8000 kilómetros Ahora no recuerdo Por ahí Techo en alcántara Techo solar Detrás tenemos Calefacción En los asientos Traseros Y poco más Equipo de música Bose Le faltaría La absorción Motor Es un 4.8 Biturbo De 500 caballos Que pues me ha hecho Ayer un consumo Increíble Cómo lo veis Sí Se ve ya Un poco más Clásico Yo creo que Moderno No lo es Si no estamos Hablando de un coche Moderno No sé Vosotros Qué opináis ¿Qué opináis? Gracias.